Recorriendo los cantones, gracias a su alumnos y a su también Don Caffé, Caffé de Manchala, señor alcalde, bienvenido, para el canal de YouTube, recorriendo los cantones. Sí, bueno, esta reunión muy importante el día de hoy de AME Nacional y realmente felicitarlo también al compañero Edwin Regel, que asumió la presidencia de la regional y justamente se ha cumplido como unidad de todos los compañeros, tanto el OCA, Zamora y el Oro. Realmente, satisfecho por esta reunión, unifica más a los municipios que están monetando la regional de acá, como le mencionaba, el Oro, el Oro y el Oro. Bonitísima la reunión de, alcalde, más que nada, la provincia del Oro, el Oro y Zamora, ¿no? Así es, correctamente, de la regional, por ejemplo, de las tres provincias. Alcalde, su mensaje final, ¿cuándo son las fiestas de cantonización? Bueno, nosotros estamos próximos a celebrar un aniversario más de cantonización, justamente le pedimos a todos los ciudadanos que estamos en el cartón Alaja, que está completamente fronterizo. Estamos también iniciando por la ley del desarrollo fronterizo, que abarca los cartones que estamos en la línea de frontera. Realmente, tenemos un programa atrasado que va a partir del 24 hasta el 4 de octubre. La fecha exacta del desfile, dice. El 24 de octubre. Ya, gracias y adelante con el canton. Gracias también a ustedes por el canton. Gracias. Gracias. Gracias.